... ...abriéndose las cortinas del Falla por primera vez en la noche... ...ahí tienen el título de este cabaret... ...encendido... ...sas bombillas que señalan el nombre de este coro de la hija de Julio Pardo... ...Lucía Pardo... ...que lleva una carrera meteórica... ...en esta modalidad de coros... ...esperemos a ver si pronto Julio Pardo no es el padre de Lucía Pardo... ...el camino de eso vamos eh... ...que con el tiempo fue decayendo... ...el pobre hijo de mal empleo... ...buenas noches damas y caballeros... ...bienvenidos a mi cabaret... ...un cabaret que fue grande... ...el más grande de todos los tiempos... ...y que ahora... ...sólo acumula de una... ...cuántos recuerdos en buenos momentos... ...guardo en mi memoria... ...y ahora... ...que la basada... ...siempre triunfaba... ...aunque pregunto por qué fracasé... ...no es el final... ...no es el final... ...lo acabará... ...tenemos mucho que ensayar... ...uniendo fuerza... ...uniendo fuerza... ...daremos guerra... ...el espectáculo de la continua... ...no es el final... ...lo acabará... ...no será fácil volver a levantar... ...que tu sueño no quiera llegar... ...con el arte de esta ciudad... ...no se puede lograr... ...que por soñar... ...que por soñar... ...no pierdo nada... ...no pierdo nada... ...que estamos en calle... ...aquí los sueños... ...son posibles por seguir... ...a conseguir... ...otra vez resumir... ...mi puertas se abren para ti... ...se acelera mi corazón... ...y hoy se llena nuestra función... ...helo... ...helo... ...o... ...te mi camarón... ...he te v老師... ...he te vides a mi camarón... ...helo... ...ho... ...helo... 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 El único adjetivo posible Manu es espectacular, esta chiquilla apunta manera ya de forma absolutamente desorbitada La puesta en escena es increíble, las voces están maravillosamente engarzadas y ensayadas Es 100% teatral, creo que de hace un tiempo esta parte los coros han ganado muchísimo en puesta en escena Sin lugar a dudas la modalidad que tiene el tango, la madre y la fórmula del Carnaval de Cádiz Pero se han adaptado de una manera impresionante, a la tabla hemos vivido un momento digno de cualquier Broadway Ya quisiera Broadway, son como estos de Lucía Parra Un auténtico musical con la orquesta en una disposición especial, nueva, esto es otra innovación La orquesta está ahí a resguardo, en medio de esos dos grandes grupos de mujeres que conforman este coro de Lucía Pardo Welcome to Cabaret, artistas de Cabaret sobre el escenario del Falla Y atención porque va a sonar el primer tango de la noche, vamos a verlo yo Un, dos, tres, ¡eh! ¡Gracias! 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 Otro de los problemas, Manu, que está surgiendo últimamente, cada vez escuchamos más historias similares de acoso escolar que acaban mal En ocasiones con algún crío quitándose la vida porque no encuentra soluciones, ¿no? Bueno, hemos vivido desgraciadamente en varias ocasiones algo tan duro como eso Hace poquitos días veíamos un crío, efectivamente, que incluso dejaba una carta, dura carta de despedida a sus padres y familiares Y desgraciadamente a veces parece que hacen falta que pasen cosas tan trágicas y tan limítrofes como esas, ¿no? Para que se tomen cartas en el asunto Y de rabiosa, tristemente de rabiosa actualidad, este tango, ¿no? Que vemos que Lucía Pardo, Manolo, ha heredado este gusto por el perfeccionismo y por el tango bien hecho Sí, un tango que va encrechendo musicalmente, tiene su corte, su piano Pero el ritmo entra en una fase en la que prácticamente no te dejas respirar hasta rematar el tango Y en ese sentido después la Julio Pardo Yo llegué a mi caballero, tiene un ritmo Que si lo bailas, va a gozar, no pienses mal Vente, te invito a sentirlo, solo disfruta y déjate llevar Con los compases de mi tango en carnaval Todo era calma, no imaginaba Lo que esa misma noche le reparaba Aquella pesadilla que me arruinó la vida Por unos terroristas y con pasión Ruido de metrallera, rico sangre, temor y muerte Con sus caras cubiertas, sin piedad contra de inocentes Que no somos culpables de religiones ni de creencias Que somos las víctimas que pagamos su puta guerra Seré humano también Esa noche fue solo la primera noche de danza Desde entonces los bombardeos Porque el sabor, una gloria Santa vida ya se ha llevado pagando justo por pecador Yo que soy como un ser en contra de la violencia y la destrucción Mi vida no interesa, ni se acuerdan de mi bandera Aunque aquí estemos rodeados de muerte y guerra Yo no nací en Europa, ni en Cuba, en Francia Yo soy de Siria y a mi la gracia Y a nadie importa, maldita sea Que nuestra vida nos arrebatan Segundo tango, un sirio hablando en primera persona De los desastres de la guerra Y del poco caso que Occidente está haciendo a esa guerra Que dura ya algunos años Que ha desembocado también en una parte de su territorio En el yihadismo islámico y en el terrorismo internacional Y efectivamente Occidente sigue sin reaccionar Sin concretar un plan de paz para esa zona De la que está huyendo la gente por millones Provocando otras crisis en Europa Como las crisis de los refugiados Sí, parece que Europa en este caso está reaccionando De una manera lenta, ¿no? Está reaccionando como si fuera un gigante de piedra Y vemos reacciones como, bueno, hace... Dinamarca ha aprobado una ley En la que obligaba a los refugiados A presentar sus bienes, ¿no? Para pagar de alguna era la propia ayuda que el país... Bueno, parece que Europa algunas veces No quiere estar a la altura Europa no sabemos Pero el carnaval de Cádiz sí Y hace fiel reflejo de lo que preocupa a la ciudadanía Este diario cantado Este periodismo Que es un anuario De carnaval Vamos con los cumples Ese año donde coño está la nispa Quienes falla Me traía Un poquito más Y la colocan en la bella Italia Yo no sé si es que cada día la cambian de palco O que quieren desvizarnos O que al escondite están jugando En la prueba ya la prepararon Para todos jueguecitos De niño Salta siete veces a pataco Y se ha cambiado un poquito Que ya que el concurso en este palco No lo veían perfecto Y ahora estamos perdidos En el quiche y dentro Al ayuntamiento Y hablando de este palco Yo me pregunto Si con el cambio Con esta nueva imagen Nuestro concurso sale ganando Es más buena gente Un infierno decente De los gallos de al lado Es mejor callarse y retirar Uff Pues yo con todo mi respeto Voy a mandarla al mismo que... ¡Vamos relajando Que esto lo arreglo yo en un momento! ¡Vamos relajando! ¡Vamos relajando! ¡Vamos relajando! ¡Estúpido! ¡Vamos relajando! Cuando pensaba que estaba Perdía y acababa Que ha dicho María Mi sueño lo hizo cargar Pues llegaste a tierra Y la alegría me juntó Vente y suena a ti Por tres, por cuatro el corazón Tu es verdadera Que es verdadera Que es verdadera Que es verdadera Que es verdadera Y la alegría Que es verdadera Que es verdadera Y la dictadura Que es verdadera ¡Gracias! 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 Bonita y manejable. Y por no emocionarse, porque a ella le gusta Carmen. Como podrán ver, todas ellas son divinas. Y por si fuera poco, tenemos una orquesta que es una maravilla. ¡Un, dos, tres! 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 Un, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres! Eres como mí, eres como mí, que todo Dios tiene aquí, sin ti no sé vivir, a la vida y mi opación, la traslación de Dios en el mar, no faltaste mi amor, te llevo en mi corazón. Se acaba la función. ¡Gracias! ¡Gracias!